Y peregrinos realizaron una gran peregrinación a pie hasta llegar al Congreso Nacional para que sea aprobado un proyecto que crearía el municipio de Santiago Oeste. Rentería Montero está en el lugar y nos amplía. Adelante, Rentería. Gracias. Por cuatro días, ocho peregrinos recorrieron a pie 178 kilómetros desde la ciudad de Santiago hasta la capital. Con pancartas en mano llegaron los peregrinos tras cuatro días y tres noches de recorrer la autopista Duarte desde Santiago hasta la capital en demanda de que el Senado de la República apruebe el proyecto que crearía el municipio de Santiago Oeste. Reclamaron al senador Julio César Valentín ser la voz cantante para que la iniciativa sea sancionada sin dilación. Ocho peregrinos salieron desde el centro histórico de Santiago Oeste, Cienfuegos, para peregrinar y protestar y decirle básicamente a nuestro senador de Santiago que se ponga los uniformes porque traímos la bola para que la lleve al Congreso y se revista como si fuera Pedro Martínez y Juan Marichal y piche bien el juego. Creo que es un sacrificio para llamar la atención del Congreso Nacional a ver si despertamos la sensibilidad de nuestro senador, especialmente del senador Valentín, nuestro senador que cumpla la palabra empeñada. Los manifestantes precisaron que debido al crecimiento demográfico y poblacional de Santiago Oeste sumado a la incapacidad del gobierno municipal en dar respuesta a los principales problemas se hace necesaria la división del municipio. Aquí hay 146 comunidades que son municipios que no cumplen ni la mitad de las condiciones que tienen Cienfuegos y sus comunidades. Durante la manifestación que agrupó a decenas de representantes de unas 60 localidades de Santiago Oeste, uno de los peregrinos, Ramón Mencía, de 62 años de edad, se desmayó, siendo atendido por una unidad de servicio de emergencia del 911 que llegó minutos más tarde. El proyecto que crearía Santiago Oeste reposa en el Senado de la República, donde se espera sea aprobado. Con esta información, retorno al estudio. Gracias, Rentería, y muy buenas tardes.